así quedó mi comida aguacate con frijolitos refritos o colochos así le decimos filete de tilapia tortillitas miren chicharrón citó chicharrón citó muy rico miren qué delicia ahora se está en chicharonado y tengo café mocha porque porque le eché chocolate café instantáneo usted lo leche y claro lleva hielito me gusta el lado el café en este tiempo de calor porque si amigos ya nos vino el calor espero que ustedes estén bien y hagan el bien y no miren aquí en por su bien dejen buenas carnes a sus hijos para que les vaya mucho mejor verdad a ellos que a uno no lleva de volada y bueno les mando mucho mucho amor miren bueno espero que estén bien este mucho amor mucha paz abundancia y salud sobre todo aires envío verdad que diosito se les conceda todos sus deseos sigan con sus proyectos sigan avanzando no atrasándose y sigan divirtiéndose también por qué no así es la vida se la vive aquí miren qué linda mi copa esta fue un regalo de el 14 de febrero porque a mí me encanta el amor el amor y amores míos amores y caros diría una mujer italiana el amor es lindo así es bueno así que no puede faltar en la mesa las tortillitas miren qué ricas se acuerdan que las calenté encima de la comida del chicharrón pues aquí está ustedes vean y así quedó amigos mi platico favorito es mi manjar mini manjar verdad el plato no ustedes parece que lo van a ver bien grande pero es mi ipad no es muy grande ok bueno mi tacita si es un poquito más grande eso sí es diferente a las regulares verdad así que espero que estén bien y que todo les vaya súper hermoso este día esta noche esta madrugada donde quiera que se encuentren ok pues si mi comunidad ahí los estaré viendo muy pronto esos vídeos se disculpen estoy un poco retrasada pero ahí le voy ok gracias gracias se me cuidan y hasta la próxima chau chau ok amor 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 paz abundancia salud salud thank you very much i'm sending you love love peace abundance and health okay to everybody in my community and beyond everybody who's going to watch my Carlos하신 Gilchán style typical lunch dinner or it could be also breakfast okay this is the way we eat okay it has egg egg rice potatoes chicharron pork chop avocado beans tilapia fillet and tortillas okay so thank you bueno ya ustedes saben lo que llevan con solo verlo cierto lo traduce en inglés chicharrón arroz con huevo papas aguacate los frijolitos que pienso que ya lo había dicho no frijolitos refritos las tortillas y la tilapia un filet de tilapia es un pedacito miren es un pedacito bueno gracias gracias aquí comemos en manjar catracho y hay e internacional también pues sí amigos gracias 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 miren mi café mocha para que aprendan a hacerlo gracias chaito pues y azúcar a luz y si no sin azúcar también como ustedes gusten gracias nos vemos chau chau bye bye saludos a tía chau